El delegado municipal de vivienda, Andrés Núñez, ha presentado los detalles del plan municipal de vivienda y suelo, redactado por un equipo contratado en el marco del programa Emplea Joven. Este plan tendrá una vigencia de 10 años a partir de su aprobación definitiva y en principio deberá ser revisado cada dos años. El documento permitirá a Chiclana acogerse ayudas y subvenciones establecidas en el plan de vivienda estatal 2013-2016. Pero además de eso, servirá para crear una oferta de vivienda adaptada a las necesidades de los demandantes. Tiene como objetivo principal la creación de una oferta de vivienda completamente adaptada a las necesidades de los demandantes y con tres líneas, rehabilitación, conservación, mejora y edificación de nuevas viviendas. Se ha estudiado las necesidades de vivienda de toda la ciudad. El documento arroja datos interesantes como que en Chiclana existen más de 3.000 viviendas vacías. Para dar salida a este stock, el plan propone crear programas para el alquiler social cuyos beneficiarios sean los demandantes inscritos en el registro de Emsisa. También estima que en torno a un millar de viviendas se podrían modernizar de acuerdo a los parámetros de habitabilidad y eficiencia energética actuales y, de paso, transformar las infraviviendas en viviendas dignas. Lo más importante de todo esto, desde mi punto de vista, es que se ponen las bases por primera vez de una política de vivienda hecha de manera racional, partiendo, además, desde una base sólida, desde una base estudiada y que, por supuesto, no va a depender del antojo, el capricho o la ocurrencia, con mayor o menor acierto, del delegado del Gobierno de turno. El Plan Municipal de Vivienda realiza, además, una proyección sociodemográfica y una previsión de nuevos hogares para conocer la demanda de vivienda que habrá de cubrirse dentro de diez años, fecha en la que el presente documento perderá su vigencia.